¿GENERAL? ¿GENERAL BAUTON? Vaya, vaya. Vuelves a gastar a mis manos, Templar. Espero que me entiendas. Luger. Por lo que veo, has vuelto al trabajo. ¿Eso crees? Me he graduado antes. Parece que tengo talento. Entre otras cosas. Había quedado con el general aquí y me encuentro con un francotirador. Con cuatro, en realidad. Bauton me dijo que estarías aquí. Me dijo que me darías siempre nuestra misión. ¿Nuestra misión? Confía en que el general anteponga los aspectos prácticos a todo lo demás. ¿Qué sugieres que hagamos? Nuestra misión es recuperar a un agente de operaciones, al coronel Haka. Está atrapado en los barrios bajos. El general lo necesita para que las normas defensivas vuelvan a funcionar. Vamos a buscarle. General, encubierta. Dije hace una hora que se me informara cuando hubiera alguna pista de cualquier progreso. Llevo una hora esperando sin ninguna visita. ¿Me vas a decir por qué? Lo siento, general. No podemos hacer nada sin la llave de seguridad del general Bauton. Sin ella, el procesador central... ¿Debo leer las especificaciones técnicas de estas plataformas? Pues no. Porque yo soy el que manda. El general Bauton ha conseguido perder de alguna forma. Así que puede que tardemos en conseguir la llave de seguridad. Si lo hacemos, seguro que un técnico experto de tu calibre puede encontrar un... Que las armas vuelvan a funcionar. No. ¿No? ¿Tú crees en Dios? ¿O lo has sustituido por un potente dispositivo técnico? ¿Mmm? Bueno. Reces a lo que reces. Yo empezaría a rezar para que Baudigne aparezca. ¡Gracias! ¡Gracias!